Hola gente de youtube, bienvenidísimo a un nuevo vídeo. Estamos aquí haciendo una cosa, me han traído una bici nueva, o sea un poco... ¿Qué? No, no. Es verdad, pero... Bueno, ahora lo cuento, suscribiros todos al canal, darle like, un pedazo de like y compartirlo con vuestros amigos. Estamos aquí arreglando la bici, nos la acaban de regalar, la estamos viendo. Y la tenemos que arreglar del todo. Ya, a ver, déjame la lija, papi. Lo voy a poner yo ahí. A ver cómo se ve. Es que no... Bueno, es que creo que choca, y al chocar... Pues mira, aguántame tú el móvil. ¿Para qué? ¿Para qué? Así, así, me grabas, me grabas... ¿Te estás grabando? Sí. No bajas a salditos porque no quieres, o si quieres... Bueno, venga, venga, venga. Vamos aquí, yo arreglando la bici. Eso vamos a dejarlo porque lo vamos a quitar, que sí, papi. Sí. Dejad un comentario si os gusta de estos tipos de vídeos. Trabajando. Es que esta parte cuesta. Y es que al dejar el topo me cuesta, ¿sabes? Ya, venga, toma, 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 venga, borra ya. Venga, apaga el vídeo. Ay, papá. No seas un pendejo. Me voy a quitar la camiseta. No, no, que te vas a por el tabaco ahora. Es que sí, pero que es para que no me ensucie. Bueno, voy a dejar aquí un fuego. Gente, hace aire, pero no, 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 no. Vamos a mirar, gente. ¿Cómo está la bici? ¿Qué le pasan a las ruedas? Pues están más pinchadas que Jerusalén. Papá, llevo tres minutos. Tiene que durar diez minutos, hombre. ¿Qué? Esta es mi bici, la que yo uso, ¿vale? Que está perfecta, bueno, entre comillas. Pero está mucho mejor que esta, claramente. Pero fijaros, esta es una pedazo de bici, gente. No me digáis que no, ¿vale? Pues estoy dejando ahí un pantallón. Fíjate cómo está todo. Venga, dentro de una semana la darán nueva. Sí. Voy a estar subiendo vídeos, arreglándola y eso, ¿vale, gente? O sea, vamos a tener vídeos por un tubo. Porque está durante el próximo mes o algo. ¿Estáis haciendo algo? Ahí en Real Madrid, hombre. Real Madrid. Bueno, eh, estamos aquí. ¿Qué pasa, papá? ¿Quitarle la rueda? Sí. Ya ves. No grabe, no grabe. ¿Qué, no pasa nada? No, no, no está saliendo. Esto está... Ya está. Bueno, ya está. Esta la vamos a subir para arriba y esta la vamos a arreglar en casa. Y ya vamos a ver si está pinchando, si está pinchando. No me aseguro que sí esté pinchada. ¡Sí, papá! Es como mi bici. Ven, saca la tuya. Deja esta atada. Sí, sí. Espérate. Y ya da un poco de manoteo. Para luego después, luego después te entretene. Ahora a ver lo que tengamos que hacer. Vamos a... Vale. Ahora nos podemos... Pues voy a llegar hasta 7 minutos al menos, ¿vale? Déjame. Ahora te puedo entretener luego en casa. Sí, toma, graba, que no puedo estar yo ahí, graba ahí. Venga, una foto. Venga, 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 ahí está. Esta a mi padre no es esta que le graben, vale, gente. Entonces le hago yo que él me grabe. Ahí no, es porque yo no lo voy a quitar. Es verdad, es verdad, es verdad. Si no me lo has recordado. Papá, quiero que les explique a mi sur... No, vamos a caer. Papá, ahí va a venir. Espérate. Quiero que se les explique a mi sur, sin que salga a tu cara, claro, qué es la calistenia. No se lo sé. ¿En serio? Es el ese del gimnasio, creo, porque estoy viendo vídeos de ese ahí. Ah, bueno, sé. Quiero que se les explique a mi sur. Es que me mueve. Venga, déjame, que eso no va a hacer nada ya, ¿no? Déjame. Ahora no, luego después ya se va más tranquilo. Espérate que estoy pensando una cosa. Los pedales, fíjate cómo están. Mirad cómo están los pedales, están más oxidados, oxidados. Y están reventados, ¿vale? Están reventados. ¿Tú sabes qué es lo que les puedo hacer? Ponerle unos pedales rojos, papá. Grábame. Le podemos poner unos pedales rojos, ¿a que sí? Sí. ¿Tú crees que sí? Sí. Venga. ¿Sí? Venga, termina ya, goma. ¿Qué te llamamos, pendejo? A ver, siete, vale. Pero voy a subir este palo. Los últimos tres minutos y ya. Tranquilo. Que esto no se va a acabar el mundo por toda esta banda así, hombre. Es un puente. Venga. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? ¿Me ha pinchado? ¿Eh? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás arreglando un rato la bici? ¿No va a pintar, no? Hombre, claro. La tenemos que pintar, ¿eh? Ah, sí. Pintar y quitarle todo el óxido. Es que sale grasa bastante. Le estamos quitando el óxido. Ahí, ahí, ahí. Luego. ¿Trabajando? Adiós. Pintar por aquí, graba. Ha visto, mi padre le tengo que pagar al día que tiene este euro por cámara. Le estamos quitando, ¿eh? Es que, mira, yo quiero coger un trozo porque es que me está molestando todo. Venga, cuándo. Se me ha pasado. Mira, mira. Sí, viendo el humo como sale de la puerta, ¿ah? Sale por aquí el humo cuando hago presión. Por aquí sale, mira, mira. Venga, mía, te dueces y luego toda la tarde ahí haciéndolo tranquilamente. Pero claro, necesito un cámara. Venga, anda. Fíjate, ven, graba esta parte como estaba y a como está ahora. No digo nada. Vale, estaba mucho peor y ahora está, madre mía. Adiós. Adiós. Papá, explítele a mis inscriptores ¿Por qué son el óxido? Ya está cabriando Fíjate, uno está rodeando la lija A ver, ya está rodeando la lija Que no te diga, papá Que no te hacen un día eso Ya, ya, ya Tienes que tener mucha paciencia de estar ahí, dándole, dándole, dándole Hasta que se quede todo brillante Mirá mi mano Voy a hacer un óxido, guapa Es normal Fíjate esta mano Sí, mirá esta mano No se ve porque hay mucha sombra Hola a sol Ahí Para esta mano Y ahora mirá esta Venga, ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Hasta luego.